Mi amor, ven a mi oficina y ya tengo lo que me pediste. Ojalá que le guste algo de esto. ¡Sorpresa! ¿Y esto? ¡Qué lindo! ¿Esto es todo para mí? Sí, esto es lo que me pediste. Mira, hay terodáctilos, hay una ranita, un barquito, un avión, un sapo. Escoge que quieras. ¡Qué lindo, mi amor! ¿Y todo lo hiciste tú? Sí. ¿Con tus manitos? Sí. ¡Qué lindo! A ver, hazme uno. ¿Ahorita? Sí. No, pero he hecho bastantes. Mira, todo lo que esté hecho para ti puedes escoger el que quieras. Yo quiero el que me vas a hacer ahorita. Pero es que tengo que estar inspirado para hacer esto. Es un arte. Miguel Ignacio, tú no has hecho nada de esto. No, sí, 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 mi amor. Lo he hecho todo para ti. Escoge el que quieras, mira. A ver. Pero... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué escogemos. No vale copiar. No vale copiar. Pero, ya, eh... ¿Tú crees que yo soy idiota? ¿Ah? Mira, Rubí, ¿por qué no nos olvidamos de esto? Y vamos de compras, ¿sí? ¿De compras? Sí. No se trata de un origami, Miguel Ignacio. Se trata que hagas algo con tus propias manos. Algo con amor. Para mí. ¿Me entiendes? Pero... Cachorrita, vamos, vámonos de compras y olvidamos todo esto. ¡Ah! Ya la fregaste. Ya la fregaste. Pero, cachorrita, vamos. Vamos, te compro lo que quieras. Para que te pongas algo bonito. Es el comentario más patán... y machista... que he escuchado de ti. Rubí. ¿Pero qué pasa que andan locas todas las mujeres? Lucifer. Llama a Coca y Reyes y dile que vengan a mi oficina. Sí, jefe. Situaciones desesperadas ameritan... soluciones desesperadas. Buenas, vengo por un trabajito. ¿Un trabajo? ¿De qué? No sé, me dijeron que tenían un trabajito para mí. Ah, usted es Coca y Reyes. El mismo, ¿de qué se trata? El gerente general lo está esperando. Por favor, pasa por acá. Gracias. Adelante, siéntese. Gracias. Jefito, el especialista acaba de llegar. Ah, ya voy. Lo dejo. Con permiso. El mismo gerente general me manda a llamar. Sea lo que sea, tengo que cobrar caro. Coquireyes, necesito que me hagas un favor. Por favor. Pensé que me había llamado para un trabajo, pero por favor. Bueno, 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 se trata de doblar papelito. No podemos llamarlo trabajo. Mi tiempo también cuesta, señor gerente. Mírame que trefe. Impresionaste a Isabela con tu estúpido barquito. Y ahora mi novia me está pidiendo cualquier soncera de origami. ¿Cuánto me costaría eso? Doscientos. ¿Doscientos? Doscientos soles por recuperar a mi novia me parece sensato. Doscientos la hora. Si aprende rápido, le cuesta menos. Depende de usted. ¿Pero cómo eso es un robo? Doscientos soles en la hora. Pero eso... La educación cuesta. Pero prefiero comprarle una joya. Bueno, hágalo. Yo no lo llamo a usted. Adiós. Un momento. Un momento. Empecemos ya. Papel. Qué suerte que Miguel Ignacio era duro para aprender. Yo que pensé que el origami de las mojitas no me iba a servir para nada. No solo enamora a las chicas, también es un buen negocio. ¡Franchejita! Oye, te cuento que tu pedido va... ¿Qué pedido? No te he pedido nada. Te has equivocado, Bruno. No, pero no te acuerdas que me... No, no me acuerdo de nada. Hay un error. Señora Francesca, todo me quedó perfecto. Sí. Senada que me quiere. Gracias. Ve a la universidad, Montserrat. Giro. Vamos a la universidad. Chau, papá. Casi metes la pata. Sabes que en esta casa hay ojos y oídos. Bueno, cuéntame cómo te va con el asunto. Va viento en popa. Conseguí a la gente perfecta para el trabajito. Pero cuidado, que sea un susto nada más. No quiero que se te pase la mano. No, no te preocupes, Franchequita. Esta gente son verdaderos profesionales. Más bien, necesito un poquito más de platita. Más plata. Te dije que ya no te iba a dar. Está bien. Lo último. ¿Un poquito? Ah, sí está en mercato. Ya aguanta. La verdad que es un desastre. Hice todo mal. El papá de Sergio es muy intransigente con él. Y ellos, no sé, son personas tan educadas. Yo apenas terminé la secundaria y... No podía decir la palabra cabello. Sergio me hizo una lista de la cual me olvidé completamente. ¿Qué lista? Él me hizo una lista con las palabras que yo no debía decir en su casa. Ay, Charito. Me he quedado muy mal. No, tú no vas a quedar mal nunca. Tú eres una bella persona. Y está llena de virtudes y de buenos sentimientos. Ay, papá, para esa familia los sentimientos no están bien vistos. Ah, la Petri Mitri. ¿A dónde te metiste? Sí, oye, esa familia está llena de marcianazos, ¿no? Ay, Charito. Bueno, Sergio se lo pierde. Es su problema. Sí, Charito. Mejor, olvídate. Olvídate. Sí, Charito. Acuérdate de lo bueno. ¿Qué tal la jama? Seguro estaba rica la comida, ¿no? No, no. Ni me hagas acordar de esa pasita proteica. Horrible. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasita? ¿Pasita proteica? ¿Qué? Sí, Charito. ¡Gracias!